Amor sin cariño Amor sin cariño Amor sin cariño El cariño tan grande de tu amor imposible Me voy a ver si encuentro alguien que me quiera como tu lo quieres Si lo encuentro prometo decirle que la conocía y la estaba buscando Le diré al oído todo lo que a ti te dije En aquella tarde que bajo de un árbol me diste tu amor Y lloraste por él Entre mis brazos Y hoy te dejo con él Y tu fracaso Es un gran dolor que a mi me dejas Por darme tu amor Menos tu cariño Música Y lloraste por él Entre mis brazos Y hoy te dejo con él Y tu fracaso Música 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 Música